Hola, soy Concepción y voy a preparar dos tragos largos y dos tragos cortos. Primero vamos a preparar un trago largo, vamos a preparar sangría. Bueno, lo primero que voy a hacer es colocar unos hielos en el bolso. A continuación voy a colocar mi limón. Ahora voy a agregar una onza de jale natural. Agua minérale. Agua minérale. Vodka. Una onza. Agupe un poco con la bailarina. Agupe un poco con la bailarina. Agupe un poco con la bailarina. Y por último, el vino vino. Agupe un poco con unắng. Agupe un óper. komme. y así es como queda la sangría ahora vamos a preparar nuestro otro trago largo un sonrisa voy a colocar hielo ahora voy a colocar tequila una onza voy a colocar el jugo en naranja lo quitamos un poco y por último voy a pegar la granada y así es 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 Ahora coloco la garnitura y así es como queda nuestro coctel. Ahora vamos a preparar nuestros tragos cortos. Primero voy a preparar un toro bravo. Coloco los hielos en mi base. Voy a colocar el tequila. Coloco ron blanco. Y por último voy a agregar una esencia de café. Así es como queda este trago. Es un trago corto y en esencia el sabor es más fuerte. El alcohol es más pronunciado. Por último voy a preparar un trago corto. Es un coctel que se llama acapulco de nacho. Abrego en el shaker el tequila. Ahora voy a agregar una onza de tequila. Abrego el ron. También un poco. Voy a agregar jarabe natural. Solamente media onza. Y por último jugo de naranja. Lo voy a quitar durante el minuto. y lo voy a servir. Mi vaso previamente está escarchado. Y lo voy a agregar. Y lo voy a agregar. Y lo voy a agregar. Acá está la garnitura. Y así es como queda este coctel. Y así es como quedan nuestros cuatro tragos. Gracias.